Una mariposa grande, ¿no? Vale. No me adhiero, no me opongo, yo supongo Que no existen absolutos Siendo humano soy grandioso y diminuto No te quiero, si no quieres No hay deberes, hay amor y hay ilusiones No estás vivo si solo hay obligaciones No hago caso a los que atacan Porque nunca están en calma Y no hago más que disfrutar de lo que doy Y me gusta tanto, tanto lo que soy Y es que soy Parte de ti Parte del mar Parte del mar Anantial Parte del bien Parte del mal Parte de todo lo que hay No me espero, no me aguanto Me adelanto Donde nadie se ha metido Ni el temor, ni el desamor Me han detenido Si tropiezas, no me río Si confío Aunque a veces me arrepienta Sonreír Es una luz que me alimenta Me estremezco Si me abrazas Cada amigo Es una casa Con ventanas Para ver En donde estoy Y me gusta Tanto, tanto Lo que soy Y es que soy Parte de ti Parte del mar Parte del mar Anantial Parte del bien Parte del mal Parte de todo lo que hay Y es que soy Parte de ti Parte del mar Parte del mar Parte del mar Parte del mar Anantial Parte del bien Parte del mal Parte del sol Todo lo que hay Parte de ti Parte del mar Parte del mar Parte del mar Anantial Parte del bien Parte del mar Parte del mar Parte de todo lo que hay No me adhiero No me opongo Yo supongo Que no existen absolutos Absoluto Absoluto Estir 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 Está Estir 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 directional Estir